Creo que ahora vives por otra parte, ¿no? No te preocupes. Uchi, fue lindo verte. En Año Nuevo nos vamos a Bali. De repente te puedes unir. No quiero. Y no puedo. ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo te va a entrar en la cabeza que ahora soy pobre? ¿Y a la gente pobre no la dejan salir del país? No, eso es muy injusto. Deberíamos hacer una campaña o algo, ¿no? Voy a pensar en un hashtag y te aviso. Ignórala. Cuídate y nos vemos en... No, no creo que te vea a ningún lado. Suerte. Si necesitas ayudar en algo, llama a mi asistente. Bye, baby. Servicio cancelado. No, 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 no. Baby, yo nunca he dicho que no quiero que triunfes. No, pero no es necesario que lo digas, tampoco. Lo único que he dicho es que ese pati y su negocio no me dan confianza. Uy, ¿qué te pasa? Esa es la firme. ¿Qué crees a mí? Tonta, ¿qué cosa? Por favor, yo soy mosca. Yoni, ¿con quién estás hablando? ¿Qué seré la Julia? Oye. O el vasco. Oye. Mira, a cualquiera le puede pasar. Yo sé, sí, sí, sí. Es probable que estafen a Julia. Es probable que estafen a Vasco. Yoni, ¿qué pasa? Yoni. Pero te puede pasar a ti también. Ay, ya. Yo creo que Bioni tiene razón. O sea, un crucero de capacitación. Ay, ya. ¡Qué pebicho! ¡Qué pebicho! Ese es un floro. Es peor que los floro que le hacía yo en las chicas. ¿Perdón? ¿Cómo? Bueno, pero es mi locura. Es mi causa, es mi causa. Ya, yo creo que Viviana tiene razón. Ella nomás puede hablar. Ella sí, sí, le permito. Ella, al ser mujer, la tiene más difícil en el ámbito laboral. Si tiene una buena oportunidad, entonces debería poder tomarla. ¿Ya ve? Yo estoy al lado de Vivi. Vivi es una de las personas más fuertes, más decididas y más manipuladoras que conozco. Así que ella va a poder cuidarse sola. Yo estoy al lado de Vivi. Ay, tenea. Causa. ¡Hala! ¡Locura, de tu lado! ¡Bien! ¡Ese es un bandido! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Chau! ¿Qué? ¡Habla bien! ¿A quién apoyas? Ah, bueno, yo siempre voy a estar del lado de Johnny. ¿Quién te llama? Ah, uy, ¿qué? ¿Quién te está llamando? As. Uchi. As. ¿Y qué quiere? No sé, tendría que contestar para saber qué quiere. Este, ¿qué hago? ¿Le contesto? ¿O no? Estira. Así, ahí está. Así, uno. El otro. Dos. ¿Es necesario que hagamos esto? Ay, por supuesto, hijita. El deporte es disciplina. Además, así puedes tener el cuerpo perfecto de tu madre. Voy a ver quién es. Buena señora, el colega Tony Dazo le envía este presente. ¿Para mí un presente? Sí, es Natural Porky Exterminator. Elimine el cerdito que hay en ti. Ah, ya, gracias. ¿Qué está diciendo, Cente? Oye, no, 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 no. Es un regalo, muchas gracias. Dígale a su colega Tony que muchísimas gracias. Que lo disfrute. Bueno, ya que me trajo el regalito, no quiere tomar, no sé, un cafecito, un postrecito. Le invito, no tengo arrojo leche, mazamora, bien rico me sale. No, los postres no están en el plan de Natural Porky Exterminator. ¿Ah, no? No. Ay, qué aburrido. Bueno, está bien. Con permiso. Gracias, siga. Ay, miro, regalo. ¿Qué pasa? ¿Estás molestado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno. Yo me voy de acá. Habla, Flor. ¿Cómo has estado? Flower. Hoy día veo que has amanecido muy contenta. Qué milagro, tanta felicidad. Ay, se nota. Es que mi señora Leticia al fin encontró un hombre que vale la pena y pronto nos vamos a largar de este lugar de rurales. Te felicito, Flower. Flower. Florcita. Flower, señora, Flower. ¿Tiene pitaja ya roja? Ay, Florcita, solo tengo la amarilla. En buena hora me voy a largar de este lugar. ¿Te vas, Florcita? Claro, no sabía. A mi señora Leticia la está cortejando un millonario insegurito que pronto nos saca de acá y nunca más voy a tener que volver a un mercado. Ay, qué graciosa que eres, Flor. Está embarazada. Ah, ¿la Flor? Sí. Ya tiene como siete meses así. ¿Siete meses? Pero nadie sabe quién es el padre. No, 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 no le va a pasar nada, bicho. No, no, no le va a pasar nada, bicho. Sí, sí. Ay, qué pesados. Bueno, ya, si es que me vuelve a llamar, le contesto, ¿está bien? Les juro. Maldita sea. Contesta, contesta, contesta. Bajo, contesta. No, es que no, no le puedo contestar nada, no, bicho. Sí, hombre. Bicho, es que no sé qué decir. ¿Con quién estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No sé, no sé, no sé qué hacer. No le tienes que dar detalles. Es que vas a ver que le ocultó algo, Sofía. No le puedo mentir. No sé mentir. No, no sabes una infinidad de cosas, olvídate. Si tuviera una lista, olvídate. Nunca termino. Mentir, perfectamente. No, pero, ¿y qué le vas a decir cuando te pregunten por qué están juntos? No sé, que me lo encontré, pues, algo, no sé, cualquier cosa. De repente va a pensar que le estás sacando la vuelta a Johnny con Vasco. ¿Cómo me voy a fijar yo en Vasco? O sea, no hay forma. Si se ve lo último en el mundo, jamás me fijaría en él. No, no. ¡Contesta! Ya, está bien, chicos. Voy a contestar. ¿Aló? Uy, aló. Uy, sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Se colgó? No, eres un idiota. No puedes ser tan imbécil. Siento que la agresividad conmigo es bastante fuerte hoy día. Bicho, ¿qué haces? ¿Me estás llamando tú? Sí, no voy a dejar que le pase algo por este idiota. No le va a pasar nada, bicho. ¿Aló? Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Por qué preguntas? Eh, no, no. Quería saber si... ¿Cómo te fue? ¿Con tus amigas en la red o del cole? Ah, súper bien. Lindo, no sabes. Hasta hemos venido a la casa de Brisa para tomar algo y seguir recordando. Lindo, 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 lindo. Bueno, eh, ok. Si necesitas algo, ¿me avisas o qué? No, tranqui. Te veo en la casa, ¿sí? Eh, mozo, uno más de estos aranjos, por favor, ¿sí? ¿Y? No lo sentí bien. ¿Cómo va a ser eso un regalo? Sí, sí, es un regalo porque es gratis. Te estás diciendo cerdita. Ay, eso no es el eslogan, es divertido. No lo tomes tan en serio. ¿En verdad te gusta ese señor raro? Yo no diría que es raro. Yo diría que sí. No quiero que salgas con otro hombre que no sea mi papá. Daisy, no voy a salir con ningún hombre. Por ahora. Por siempre. A ver, hijita. Así yo salgo con otro hombre, tú siempre vas a ser primero en mi vida. No quiero que hayan otros hombres. Mejor olvidémonos del tema, ¿ya? ¿Qué te parece si hacemos algo tú y yo juntas? ¿Qué cosa? No sé, tengo varias multas que cobrar. Y además podemos agregar nuevas reglas que le molesten a la criminal. Y también podemos ver las cámaras de seguridad. Seguro encontramos más faltas. Sí, después nos vamos al spa y nos hacemos las uñitas que dicen. Es lo que nos merecemos. Ay, mi bebé. Ah, no tienes fresa orgánica. No, Florcita. Todas las semanas preguntas y todas las semanas te digo que no. Si quieres, ándale coferia. Ay, Flower. Y esa coferia está llena de pastrulos. No hay nada que valga la pena. ¿Flower? ¿Tú? No intenté jubirte. Dime la verdad. Es hijo de mío, ¿no? Muchas gracias por invitarnos, pero... Pero no van a volver a venir, Sinucci. ¡No! Es que nos da cargo de conciencia. Pucha, y si a ti, Vivi, te da cargo de conciencia es porque en verdad no está bien. Exacto. Bueno, no nos vamos a juntar, Sinucci, pero por favor, no le cuenten nada de lo nuestro. Ay, Dios mío. No quiero ver. Vasco, no quiero mentirle a mi hermana. Qué descarado que eres, bicho. ¿Por qué? Le has mentido toda tu vida. Te has mentido con todas tus amigas. Con Nani, con Brisa, Pitu, Mariale. Ya, 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 ya. ¡Ajjón, te estás cundido de rato! ¡Ya, para! ¡Me gané! ¡Ya, ya está! Ya está, ya está. No diré nada, no diré nada. ¿Ok? Va. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, la verdad. Le hemos pasado bien, sí. Tu cena estaba decente, estaba rica. Vegetariano, pero rico, sí. ¿De verdad? Sí, el juego de la yenga, de eso, también chévere. Sí, sí. Y la parte donde le hice perdón al Johnny también, que le hice pagar su karma por no ser un buen esposo y apoyar a su mujer en sus sueños, también me encantó. Así son. ¿Cómo son, no? Gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias, ya. Chao, chao. Suerte. Suerte, Johnny. Ya. Vamos. Bicho, todavía no te vas. ¿Tú no te vas hasta decirme qué tal has pasado acá? ¿La verdad? Sí. Normal. ¿Normal? O sea... No, bien, 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 porque estuve con Julia, sí, que es mi único amor. Por eso la pasé muy bien. Porque es la única que me importa. Ella, bolita, sí. Nadie más. No sé quiénes son todas las que dijiste, ya ni me acuerdo. Ay, qué cara de palo. No, son muchas. Ya vamos a hablar. Uy, ya vamos a hablar. Me tiró el ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Ah, ¿me lo tiras a mí también? Ay, qué descarado. Me llamás cuando quieras, bicho. Unos loquillos, mis amigos. Unos loquillos. Bueno, Sophie, Sophie, Sophie. ¿Qué hacemos ahora? ¿Me ayudas a limpiar? Ya sabes lo que dice el manual. Hay que tener el hogar limpio y armonioso para...